Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una videoreseña, concretamente del libro Prion, escrito por Javier del San y publicado por editorial Caligrama, del grupo Penguin Random House. Como podéis ver, tiene el sello Talento Caligrama, algo que suelo destacar como sinónimo de alta calidad literaria. Prion se trata del primer libro de la saga Tebeo, que estará compuesta por un total de cuatro libros. No os perdáis la reseña, porque el libro es del todo espectacular y tiene pinta que la saga en su totalidad será brutal. El género del libro. Se trata de un thriller, pero uno que rompe con los cánones habituales, donde predomina la realidad sobre la ficción, en una proporción, como nos indica el autor, de 4 a 1. De hecho, una de las premisas en la escritura de este autor es su intención de que cuando escribe debe dar tres partes de realidad por una de ilusión. Y aparte de ser un thriller con tanta realidad de por medio, también destacaría el alto grado de acción, que como veréis es del todo trepidante. Un ritmo muy, muy elevado, con investigaciones, persecuciones, historia, realidad, ficción... Ya lo veréis. El argumento del libro. Un pueblo vacío puede tener una segunda vida. Una segunda vida que ponga en riesgo a la humanidad. Una madre que busca a su hija desaparecida. Un accidente que vivirás intensamente. Una experiencia inmersiva desde la primera página. No podrás dejar de saborearla adictivamente. Nos sumergiremos en la trama, viviendo en primera persona las investigaciones y sucesos que se desarrollan a lo largo del thriller. Acompañaremos a nuestro protagonista, inmersos en sus investigaciones y en todos los sucesos que se desarrollan a lo largo de la historia. Viajaremos a los lugares más insospechados. Buscaremos respuestas que nos llevarán a un apasionante nexo común, aparentemente inexplicable. Múltiples giros inesperados de los acontecimientos nos transportarán a los rincones más peligrosos y oscuros de la historia, la realidad y la vida. Desapariciones, intriga y la absoluta inmersión del lector en un thriller de acción trepidante. Es lo que nos garantiza Javier del San en esta intensa y apasionante novela. Una ficción que os costará distinguir de la realidad. La lectura del libro. Se trata de una novela de 416 páginas y 36 capítulos. Es decir, capítulos tirando cortos, cosa que siempre ayuda a que la lectura sea amena y rápida. Aunque en este caso, este no es el principal motivo de tan amena lectura, porque la trama en sí ya te absorbe y te obliga a pasar páginas, una tras otra, sin encontrar el punto en el que detenerse. El libro está escrito en primera persona y esto hará que el lector viva una auténtica inmersión en la trama. Te pondrás en la piel del protagonista, desde la primera página, y quedarás atrapado en un auténtico ciclón de acción trepidante, suspense, mucho misterio, pero todo en un mundo muy real, ya que todo lo que sucede podría perfectamente suceder en la vida real. Y de hecho, muchas cosas han sucedido en la vida real. Precisamente este baño de realidad sumerge todavía más al lector en la trama y provoca que la viva de forma más intensa. Y es esa intensidad, esa pasión, esas sensaciones, esa involucración con el protagonista del libro, la que hará que os sea muy complicado distinguir ficción de realidad y que las páginas y la trama del libro os generen un alto grado de adicción a la novela que provocará que no podáis parar de leer hasta su finalización. En mi caso, que me encanta documentarme y disfruto con todo aquello que es real o histórico, deciros que he ido, vaya, contrastando en Google muchas de las cosas mencionadas en este libro, ¿no? Y me ha sorprendido que efectivamente la realidad está muy presente en toda la novela. Por desgracia, me gustaría daros muchos ejemplos, pero os estaría haciendo spoiler, así que os invito a descubrirlo por vosotros mismos. Pero sí que os puedo mencionar un par de ejemplos. El pueblo de Granadilla es uno de los lugares más trascendentes de la obra. Veréis que es un pueblo prácticamente desierto, muy misterioso. Pues bien, el pueblo existe, aunque se habla en las redes de un pueblo fantasma, ya que fue expropiado en 1955 durante la dictadura franquista. El castillo de Alba, del mismo pueblo, también existe. O incluso el embalse Gabriel y Galán, así como las fechas de construcción del mismo, que se detallan en el libro, son también reales. El anillo, un centro internacional de innovación deportiva en el medio natural, también existe. Visitaremos París, Edimburgo, donde nos encontraremos con la Craig House, que también es real. Toda la parte más científica o médica, como el propio prion, que da título al libro, y es un agente infeccioso formado principalmente por proteínas. O enfermedades como la de las vacas locas, causada precisamente por priones. Todo esto es espectacular y es real. Y bueno, como os decía, no puedo contar más por no hacer spoiler, pero tendréis esa sensación de no saber qué es real y qué es ficción durante la lectura. Otra de las cosas que me gustaría destacar es que la acción es trepidante. Hay mucha, mucha acción. Y el autor detalla muy bien toda la parte de intervención policial, estrategia, coordinación de equipos, elementos y acciones propias de espionaje o intervenciones militares. Y por supuesto, la parte médica y científica. En el book trailer del autor, que podéis ver a través de este enlace que os pongo aquí, se demuestra que podéis vivir toda la acción del libro como si de una película espectacular se tratara. Y no podía dejar de hablar de que entre tanta acción y misterio y suspense hay también una historia de amor. Deciros que aquí percibimos una vez más cómo el autor es capaz de transmitir sensaciones. Para que os hagáis una idea, hay una escena de amor en la que el autor se recrea varias páginas y donde otros autores hubiesen caído en la vulgaridad descriptiva con sexo explícito, Javier del San lo afronta desde un punto de vista romántico, con mucho sentimiento y de agradable lectura. Una escena totalmente integrada en el conjunto de la novela. Y lo mismo sucede con otra escena de algo muy duro que sucedió en la que el autor es capaz de transmitir al lector dicha crudeza sin dar el más mínimo detalle, siendo el lector quien imaginará y percibirá lo desagradable y crudo que fue este hecho para el protagonista del libro. Para terminar este apartado de lectura, deciros que el primer capítulo del libro transmite muy bien esta inmersión lectora. En él nuestro protagonista sufre un accidente aéreo que está descrito a la perfección. Te pone en la piel del protagonista desde la primera página, te transmite sensaciones y te deja ya del todo atrapado. Por cierto, un primer capítulo que os podéis descargar de forma gratuita en la web del autor www.javierdelsan.es Los personajes del libro. No se trata de un libro con muchos personajes, ¿vale? Por lo que en este sentido es un thriller fácil de leer. No hay complicación alguna en un entramado complejo de personajes. El gran protagonista, sin lugar a dudas, es Álvaro Zaera, que lidera un grupo de investigación junto a su compañero Enrique y la inestimable ayuda del hacker CDT, así como con su contacto en la policía José Luis. Como decía, el libro está escrito en primera persona, por lo que te pones en la piel de Álvaro desde la primera página del libro. Sabrás en todo momento no sólo lo que hace o dice, sino también lo que piensa, las preguntas que se hace y las deducciones a las que llega. Veréis que Álvaro es médico, concretamente coronel médico del ejército español, y quizás no entenderéis muy bien qué hace un médico como investigador de un caso. Deciros que paciencia, como muchas otras pequeñas dudas que igual van surgiendo, el autor lo tiene todo controlado y durante la lectura tendréis respuesta absolutamente a todo. Así que sabréis perfectamente por qué Álvaro tiene este equipo de investigadores, así como muchas otras cosas sobre su persona. Empatizaréis mucho con Álvaro, se trata sin lugar a dudas de un gran personaje. Y otro de los personajes protagonistas del libro es Ada, pero prefiero no hablar de ella, ¿vale? Y que una vez más leáis y saquéis vuestras propias conclusiones sobre este personaje. El final del libro. Como siempre digo, tranquilos, no hago ningún tipo de spoiler. Deciros que a medida que avanzas en la lectura, cada vez hay más acción, hay persecuciones, más elementos interesantes, como incluso una historia de amor, y se incrementa el vínculo del lector hacia los personajes y el suspense por saber qué es lo que sucederá. El libro se vuelve del todo adictivo hasta llegar a un final del todo espectacular. De verdad, ya veréis, ¿no? Hasta la última misma página del libro que te dejará con la boca abierta y con ganas de más, ¿vale? Tendrás ya ganas de leer el segundo libro de la saga titulado Ébola. Muy bien, pues vamos con la valoración. El nivel es muy alto, ¿vale? Y se trata, sin lugar a dudas, de una gran novela. La parte de ficción es brutal y la parte real también. Y aprenderéis un montón sobre hechos históricos, enfermedades infecciosas, etcétera. Así pues, teniendo en cuenta todo lo mencionado en la videoreseña, la valoración del libro es de un 8,5-9 sobre 10. Un libro excelente y muy recomendado para amantes del thriller, especialmente thrillers con mucha acción. Deciros que el autor es médico, experto en urgencias y emergencias médicas, quirúrgicas y enfermedades infecciosas, y tras varias experiencias que le marcaron, encontró en la escritura su vía de escape. Realizo este apunte porque realmente sus conocimientos sobre medicina y enfermedades infecciosas quedan perfectamente plasmadas en la obra. Pero sobre todo, el autor ha vivido una serie de experiencias vitales y tantas calamidades presenciadas que le han proporcionado las vivencias necesarias para reflejar en sus novelas de suspense, en sus thrillers, una ficción lo más cercana a la realidad. Me ha llamado la atención la fecha de su copyright, 2019. Javier desarrolla la trama de la saga a lo largo de 2019, hablando de agentes infecciosos en sus obras. Ahora prion, pronto ébola. Al inicio del libro tenemos una tormenta preapocalíptica que derriba la aeronave del protagonista. Todos lo recordamos escalofriados, ya que nos viene a la mente Filomena. Luego el libro habla del virus y de priones y a finales de año tenemos pandemia. Quizás premonición, el autor siempre habla de un sueño que le inspira su obra. O quizás sea que la realidad siempre supera la ficción. Una muestra de que aparte de ficción, en un libro hay mucha realidad. Pues hablando de premoniciones, ahí va la mía. Os anticipo ya que el segundo libro de la saga, Ébola, estoy segurísimo que será brutal e incluso superará a éste. Muy bien, pues hasta aquí la vídeo reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a nuestro canal. Es muy buena oportunidad para descubrir grandes lecturas como ésta que os hemos presentado hoy. Y no olvidéis, estamos en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo nuestra web www.blogliterario.com. Hasta la próxima.